Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de las nuevas figuras, las primeras figuras de Transformers Airspark que como sabemos se estrenará Hasbro junto a la cadena de televisión de cable infantil juvenil de Viacom CBS, o sea Nickelodeon y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, bueno acá podemos ver a una de las primeras figuras de esta nueva serie Transformers Airspark en este caso tenemos al clase Deluxe, o quiero decir a la clase Deluxe porque es una chica esta Autobot, precisamente a Terranquage bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver otro Deluxe Class, en este caso Bumblebee bueno, y acá podemos ver otro Deluxe Class más, en este caso sería el líder de los Decepticons Megatron bueno, y acá podemos ver otro Warrior Class, en esta ocasión se trata de Elite One bueno, y acá podemos ver otro clase Warrior, en este caso Optimus Prime bueno, y acá podemos ver otro Warrior Class, en este caso Skywarp bueno, y acá podemos ver, bueno, estas son las versiones Tacticon Assortment y tiene versiones de Optimus, Megatron y Bumblebee bueno, y estas son las versiones de One Step Flip Changers podemos ver ahí a Optimus, a Bumblebee y a este, no sé si este será Autobot o Decepticon precisamente y bueno y acá podemos ver, bueno, esta es una nueva una nueva una nueva clase, en este caso esta clase se llama Spin Changers y podemos ver aquí a Bumblebee junto a la humana que será la amiga de los, una de las amigas humanas de los Autobots en este caso, se trata de Momento y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao